... Pero el hecho de ver la gente justifica el hecho de trabajar en lo que yo hago. Yo siempre digo que la hora la termina el que la ve. Y esta noche, el grupo de gente, son los que terminan la hora. Aquí hay un planteamiento dentro de este concepto de obra negra, que como la de un arquitecto es obra negra, no es que quiera acumular la obra de Goya que hacía pintura negra, pero no obra negra. La Dama de Roja Sería uno de los planteamientos que quiero contiguar y que está basada en una gran amiga mía, que es Franz Escobar, y que por su manera dinámica de ser, me hizo hacer esta Dama de Rojo, que tiene que ver mucho con la astronomía también. Yo siempre digo que la obra favorita es aquella que no he hecho, que voy a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!